SENSORES Sensores, muy buenos días, bienvenidos a su programa. El verano está en su máximo esplendor y nosotros nos encontramos trabajando en estas vacaciones para compartirles la mejor información de su interés. Alexia, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Daniel. La verdad me encuentro muy bien, la verdad un poco ansiosa de ver lo que este evento de la región tiene para ofrecernos y es que Baja Web PES es el encargado de celebrar año con año lo mejor del entretenimiento digital. Y para quienes no lo conocen, este evento tiene como objetivo el destacar y el compartir entrevistas y paneles con personalidades destacadas en el ámbito del entretenimiento. En donde, claro, no pueden faltar las experiencias de los destacados jóvenes creativos que han triunfado en la tendencia digital de los videoblogs. Es por ello que en esta edición 2015, Baja Web PES reconoce la importancia de los contenidos audiovisuales que se publican diariamente en el Internet. Así que no se muevan porque ya comenzó nuestra cobertura en Sensor UABC, séptima temporada. Música 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 El contexto de que Baja California sea la causa por segundo año consecutivo de este evento tan importante y que va a compartir agua en la historia digital y creativa de Baja California y general del norte de nuestro país. Me encanta ver cómo este Baja Web PES ha crecido y se ha convertido en algo de lo que todos los bajafelifornianos nos sentimos muy, muy orgullosos. Me encanta que los creadores de distintas partes del mundo estén aquí, en especial México. Me orgulloso mucho ver la calidad de las producciones, así que siendo la 1.35 de la tarde, queda formalmente inaugurado el Baja Web PES. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Música Ahora nos encontramos en la Cineteca del Centro Cultural Tijuana, listos para presenciar el primer Blogspot con jóvenes destacados en la creación de videoblogs. Quédense con nosotros y descubran lo que sucedió. Música Si alguien de ustedes quiera abrir un canal de YouTube, es tener una pasión, tener algo que te apasiona y simplemente tener algo que te gusta. Y con eso ya tienes, ya tienes, nunca sabes quién va a ver tus videos, a quién vas a alcanzar. Música Un aplauso para Rusia, por favor. Un aplauso para Rusia, la verdad, lo quiero un chorro. Todos los videos que yo hago es dedicado a todas las mujeres, todos los videos que yo hago es para encontrarles el lado positivo a toda la vida, si lo han notado. Literalmente unos segunditos. Y es un reto para mí plasmar la vida cotidiana en unos segunditos. Y yo quiero que demos un aplauso para todas las personas que me posicionaron donde estoy ahorita, porque gracias a ustedes estoy donde estoy. Yo soy Christian, Chris Mint, mejor conocido en este ambiente. Pertenezco al crew de Take 1 TV, que son mis compañeros aquí y en aquella esquina. Música Hola, soy Ale Ivanova y soy rusa. La novia de Alex Tienda, acabo de empezar mi blog, tiene menos que un mes y estoy súper, súper nueva en este ambiente. Pero en realidad me gusta mucho, me motivó a empezar mi blog mi novio, porque él se dedica su vida a algo que realmente le gusta. Pues nosotros nos inspiramos en la vida diaria, satirizamos situaciones del día a día, que si tu mamá o tu papá hace algo chistoso, lo ponemos en el video o tu tío. El chiste es que te des cuenta de que todos somos iguales, a todos nos pasan las mismas cosas. Como mi comedia social, lo que yo voy viendo en la calle o lo que yo veo a mi alrededor, que sé que con ese tipo de cosas la gente se puede identificar, pues lo hago. Y aparte siempre he tratado, bueno, desde que empecé, como que la misión y el objetivo de Héctor Leal Vlogs es dejar un mensaje positivo en la sociedad. Dejar consejos, superación personal y al último darles la bendición y dejarles una cita de reflexión. ¿No saben, amigos, cómo motiva a ustedes cuando la gente le escribe como que, ay, me encanta tu video, ay, qué bonito video, haz más videos? Eso es lo más bello que puedes escuchar, en serio. Me ven en la calle o algo y me abrazan, se ponen nerviosos, empiezan a temblar y es como que tranquila, no pasa nada. Pero sí, después de eso te dicen de que es que eres mi ídolo, estaba triste, veo tus videos y me pongo feliz. Entonces yo creo que esa es la mayor satisfacción a mi trabajo. ¿Sabes que tu trabajo les está sirviendo? A lo mejor tienen un día malo o lo que sea y con algo que tú haces para ellos, con toda la bondad del corazón, que pueden pensar como un hobby, ya como un trabajo. Pero ese tipo de cosas llenan completamente saber que todo tu trabajo alguien lo está apreciando. Tu contenido tiene que ser constante porque es una responsabilidad muy grande. Las personas cuando se suscriben a tu canal, si tú les dices, te voy a subir un video el domingo y si no lo subes, olvídate, o sea, se enlojan contigo, se enfadan. Entonces yo creo que la clave del éxito en YouTube es ser constante, subir contenido que obviamente la gente quiera ver. Eso y por otro tienes que hacer contenido que realmente te apasione hacer. La constancia es uno de los factores más importantes. Realmente a veces llegamos a subir algún video y no llegamos al número deseado de reproducciones y ya con eso nos desesperamos y decimos, no, ya no lo vuelvo a hacer, ya no vuelvo a subir nada. Pero realmente cuando estamos y seguimos y seguimos haciéndolo es cuando realmente obtenemos éxito y realmente también una parte muy importante creo que es la humildad. En estos momentos seguimos en BajaWebFest. Mientras tanto te dejamos con Kenia Burgos que nos trae más información relacionada con el tema en The Visita. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Kenia Burgos. Estoy una vez más con ustedes en su sección The Visita. El día de hoy nos visitan cuatro youtubers y nos vienen a platicar un poco de su experiencia y a dar una serie de recomendaciones para todos los que estén interesados en abrir su propio canal. La conferencia UP, creciendo en YouTube, se llevó a cabo en la sala Horst Martí de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales y fue organizada por estudiantes de cuarto semestre de la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación. Estuvieron como invitados especiales Alex Tienda, Arac Bernal, Ravana y Casalinda. Y pues YouTube realmente estamos hablando que es una plataforma gigantesca. Estamos hablando de que muchas cosas, no estoy diciendo que dejen de la escuela y se pongan a ver YouTube y van a aprender miles de cosas ahí, ¿no? Pero hay muchas cosas que aprendes, hay un montón de cosas que aprendes que realmente mucha gente, a mí se me hace curioso que hay videos todavía malos con calidad bien horrible, o sea, la calidad, o sea, un celular te va a dar una calidad buenísima. Con los que tienen canales que van empezando y a veces dicen, no, pero pues es que yo de que llegue a tener los suscriptores que tienen ya, yo todo eso. Con que ustedes tengan un producto que sea de buena calidad, que sea original, o que tenga una buena propuesta, como dice Arac, eso es lo que va a hacer que ustedes se empiecen a abrir camino y empiecen a tener más oportunidades. Un estudiante que forma parte del comité organizador nos habló un poco del objetivo de este evento. Hola, mi nombre es Carla Gagiola y fui coordinadora general del evento UP, que se realizó aquí en la sala Force MacTimes, en la Facultad de Humanidad y Ciencias Sociales. Y el objetivo de esta conferencia fue demostrarle a los alumnos de la Facultad de la Licenciatura de Comunicación otras plataformas, otras formas de crecer dentro de la carrera. En este caso fue en YouTube y trajimos a personalidades bloggers que ya están haciendo algo, que ya es como pasaron esta barrera, esta pared de simplemente estar en internet. Ya tienen cosas hechas, ya están haciendo, produciendo, ya tienen una empresa establecida. Y transmitirles ese mensaje más que nada a los alumnos, donde les demostramos que hay otras formas de hacer contenido, de sacar adelante los proyectos, sino simplemente encasillarse en una empresa, en un escritorio, por así decirlo. Y pues que por ayuda, por medio de las redes sociales se pueden ayudar para seguir creciendo en el campo laboral. Algo que está comentando que YouTube es el nuevo Hollywood. Realmente eres famoso en internet, eres famoso en muchas partes, te abren muchísimas puertas. Ya te presto mucha atención, yo creo que con el tiempo la tele va a desaparecer. O sea, ya realmente toda la generación de ahora estamos en el celular, estamos viendo videos. Y volvía a algo que también dije anteriormente, es de que la retención de ahora es, ¿cómo se llama? Bien poquita. Pues ahorita ves un video de 10 segundos y si no te entretienen los 10 segundos, lo quitas. Así es, yo siempre he sentido como que el principio es como el gancho de los videos y al final siempre te va a dejar como algo, ¿no? Puede ser como que el medio está medio chapa y al final se muere el fulano o... Si te gusta hacer videos y quieres compartir tus contenidos, ya sabes que YouTube es una plataforma donde puedes darte a conocer. ¡Estás viendo! ¡Sensor Juárez! Entonces empecé de puro hobby, o sea nomás agarraba, me regalaron una cámara y se la dio ya a mi hija, Chuchiaquero. Y le dije, pues sí, no, no, y empezamos a hacer videos nomás así de puro cuantorreo. Chuchima, sabor para allá va. Chuchima, chuchima, fácil de cocinar. En esta ocasión y esta segunda edición del festival ha sido una sorpresa ver a producciones tan bien hechas, tan mejoradas y con muy buena calidad. Y estos golpes de suerte que de repente tienen millones y millones de seguidores, que también son producciones que están muy bien pensadas. y hay otras que no están tan pensadas, pero tienen mucho éxito. Entonces, creo que el Internet nos está ofreciendo una manera de contar nuevas historias. El Baja Wafes es un festival que celebra, es el único en México y pionero en Latinoamérica que celebra todo el contenido y entretenimiento digital que se hace para Internet. Es un festival donde invitamos, hacemos una convocatoria mundial e invitamos a creadores para que nos envíen sus series web, por lo cual hacemos una ceremonia de premiación, de reconocimiento. También invitamos a artistas digitales, tales como blogueros, youtuberos, para que participen, porque ya el festival es como una ventana para ellos, para que otros creadores y fans lo sigan. Entonces, el festival es un lugar, ahora sí, que es como un escaparate para todos estos creadores que se encuentran en Internet. También ya empezamos a darle la oportunidad a artistas musicales que tienen, ahora sí, su arte o su música por Internet, llámese SoundCloud, YouTube. También ya les estamos dando esa oportunidad para que estén aquí en este festival. Lo que queremos es que este festival se consolide, que no nomás que sea el único en México, que sea el mejor festival en cuanto de la parte noroeste de México, que atienda, así que lo reconozcan otros medios, que vengan. Hoy este segunda edición, es la segunda edición, el año pasado fue la primera, y nos sentimos muy honrados porque ya más medios, hasta medios de cine, nos empiezan a tomar en serio como un festival legítimo. Y eso es lo que nosotros buscamos a futuro. Y también otro plan a futuro es, ahora sí, hacer una invitación abierta para artistas digitales, musicales, y crear un escenario para que ellos estén también mostrando su arte. Saludos amigos de Marcador, les habla Jorge Camacho nuevamente para la sección deportiva de Censor UABC. Y nos encontramos presentes en el Estadio Gasmar, donde la situación de los toros de Tijuana A una viva la esperanza para buscar la post-temporada en la Liga Mexicana de Béisbol, edición número 90. Tenemos más adelante la entrevista con el tijuanense Oscar Robles, entre otros jugadores, y las imágenes de fondo con nuestro servidor Sebastián Burciaga. Bueno Oscar, ya menos nos estamos acercando a lo que es fin de temporada, pero todavía siente que hay mucho por jugar para el equipo de los toros en busca de la post-temporada. Sí, sí, primero agradecerte, agradecerte la entrevista. Sí, pues se siente preocupación obvio al saber que no han levantado el equipo, no hemos tenido los resultados que esperábamos, pero pues a la vez sabemos que hay tiempo, tenemos prácticamente la mitad del rol para tratar de empezar a jugar el béisbol mejor que lo que hemos jugado, y pues a tratar de cosechar triunfos. No, yo creo que todos, la mayoría conocemos la clase de persona que es este guahuel, sabemos que es una persona muy respetuosa, este, caballero, sabemos, yo ya lo tuve en Mexicali, sabemos que es un manejador, este, que te deja hacer las cosas, que te da la confianza para que hagas tu trabajo al 100%, y pues ahora aquí lo tenemos aquí al lado con los toros de Tijuana. Sí, creo que es la esperanza que tenemos todos, nosotros sabemos, tenemos la plena confianza, muchas veces creo que la afición es la que empieza a tambalear por como nos llegamos a ver, pero creo que hemos dado también muy buenos juegos, una semana que tuvimos en casa también casi perfecta, es un equipo con mucha experiencia, que sabe lo que tiene que hacer, y no dudo que estemos de vuelta en los primeros lugares. No dudamos de la calidad que tiene, pero esto es un equipo que son nueve los que están jugando, es un juego de conjunto, hay que apoyarlos, al que piche, al inicio hay que ponerse el envase para que produce como lo ha hecho cuando ha ido con gente de envase, entonces es un juego de conjunto, tenemos que aportar nuestro grano de arena para que esto funcione. ¿Cuál crees que sea la receta especial para que los toros tengan la racha de estar entre los primeros lugares nuevamente? Confianza, confianza, tienes que tener mucha confianza, a veces estos tragos amargos te hacen tambalear un poco, pero tenerte la confianza, trabajar y jugar al 100%. Se acerca la post-temporada y los toros de Tijuana siguen poniendo el 100% en cada encuentro, con imágenes de Zabastián Burciaga, esto es Marcador. Gracias por seguir con nosotros en Censor UABC, y ahora les vamos a mostrar un pequeño resumen de un tema de suma importancia debido al crecimiento de los medios digitales. Vamos a ver lo que los siguientes invitados se expusieron sobre la digitalización. Mi nombre es Ramón Toledo Arnaiz, tijuanense, tercera generación, empecemos a Corpa hace ocho años, como un sueño que ahora es una realidad, fuimos el primer startup en Baja California, ahorita hay 200 startups, y somos uno de los top 5 en Latinoamérica, fuera de Brasil, en entretenimiento digital, y orgullosamente tijuanense. Gabriel Reyes, director de eDigital Creative Studio, nosotros tenemos una productora de contenidos, y recientemente entramos en el mercado del área digital, de desarrollo digital. Los malandros vienen a comerse el mundo, vienen a comerse los medios tradicionales, como hemos visto ahorita en las conferencias, o sea, un solo tweet tiene más poder que un programa de televisión que costó medio millón de dólares. Los medios tradicionales no van a desaparecer por completo, pero van a tener que innovar, van a tener que entrar a ese nuevo mercado de nuevos, y ahorita te puedo decir que, mi hijo que tiene tres años, nunca va a ver ya fuera de digital, no conoce diferente, no conoce un periódico, no conoce un libro. Si hay gente, generaciones, pero las futuras generaciones van a ser 100% digitales. Ahora, me platican mucho el tema de Facebook, como una de las plataformas más importantes para el desarrollo del mundo de Facebook. Si tú quieres agarrar una bonita de Facebook, ¿quién es un jugo? Me estás comiendo, hermandad. Tú agarras y pones un video de algo, y estás en el último público. Estás agarrando de odiesa, y comercializándole, monetizándole. Pero va a ser muy bien. Para mí, viene a cambiar cómo son las cosas. Porque aquí hay que hacer un ideal en conseguir tráfico correcto. Ya no. No hay que tráfico, son miserables. México ha tenido una gran vocación, una gran, gran vocación, en el tema de desarrollo de contenidos. Porque veo en México, me tocó ser jurado de este mismo evento, veo en México un muy buen relajo, muy buena onda en el tema de contenidos muy casuales. Pero creo que hay que equilibrarlo con contenidos más producidos, con más valores de producción. Pero el tema de vocación, yo creo que es extraordinario. El tema, yo coincido con el coach, va a detonar Latinoamérica en cierto momento, por la densidad de millennials que están involucrados en esto y que tienen estas ganas de hacer las cosas. Lo que sí les digo que hay que aprender a innovar y no tanto imitar. Hay que encontrar lo próximo que viene. Yo todavía no sé y estoy buscándolo y en la noche no duermo porque quiero saber cuál es lo próximo que viene. Y tengo que estar actualizado porque hay muchos, muchos jóvenes que saben más que hay ahorita. El proceso de digitalización ya sucedió. Yo creo que ya estamos en una segunda etapa de madurez. Yo creo que tienen que admitir las grandes compañías los cambios de paradigma. Estas mismas últimas dos semanas me enteré de cambios muy grandes en Warner Brothers, por ejemplo, hay grandes cambios o debe de haber grandes cambios en cadenas como Televisa y Azteca. Ustedes han enterado de los problemas, los retos que traen estas compañías y tienen que ver con esta madurez. Porque ellos ya están en digital, en teoría. Ellos ya todos lo digitalizan, lo tienen digitalizado desde hace años. Todos ya saben que existe YouTube, todos ya saben. El problema es qué hago, cómo le hago y cómo continúo monetizando lo que hago. S.L. presenta Noticiero al Día con Katy Guerrero. Hola, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Son las cinco. Mi nombre es Katy Guerrero Vizcaíno, no me llamo Catalina. Soy licenciada en comunicación. Mi cargo es titular conductora de Noticiero al Día en la televisora PSN. Aquí la carrera de licenciatura en comunicación gracias a una tía mía, la cual estaba estudiando licenciada en comunicación en playas. Y con ella yo fui a varias clases de oyente. Me llevaba como su mascota y me gustaba su carrera. La historia de Katy Guerrero en los medios de comunicación inicia en la preparatoria. Entré a hacer mi servicio social o prácticas, no recuerdo el nombre, en el área de gerencia de producción de Televisa Tijuana, Canal 12, con la licenciada Margarita Bustamante. Y ahí era cuando estaba la canción, la canción del Felicidades, que bien la pase y todos a bailar y el Colo Fox. Bueno, pues yo me metía con los conductores a hacer y bailar las mañanitas y el Colo Fox. Terminé mis prácticas, lloré cuando me fui, todo. Y afortunadamente Margarita Bustamante se acordó de mí un año después. Me localizó por medio de una tarjeta de presentación de un amigo que yo le había dejado a ella y que la tenía guardada. Entonces me habla para saber si quiero hacer un casting para un programa que no se hizo. Fui a hacer el casting pero el programa nunca salió en el aire, no se llevó a cabo la producción. Otro año más adelante, fíjense, le estoy hablando de dos años después, me encuentro a este mismo amigo diciéndome que otra vez me estábamos buscando. Entonces me dice ¿te gustan los niños? Y yo pues no sé, pues ahí voy a hacer el casting. Quedo en ese casting, empieza la transformación de imagen para una imagen infantil y estuve gracias a Dios dos años bajo la conducción de club infantil con una nueva escenografía con el lema Deja tu huella. Cuando estaba en quinto o sexto semestre de la universidad, pues me tocan hacer ahora el servicio social profesional y pues ahí voy otra vez. Me aceptan y me mandan a noticiar. Después de estar cinco años en noticieros, decido ser mamá y salirme a trabajar. Cuando quise regresar a trabajar, recibo una llamada de una persona que me buscaba para ser vocero de una asociación. Entonces era trabajar con medios de comunicación, pero desde el otro lado. en lugar de yo ir a entrevistar iba a ser la entrevistada. Entonces me pareció interesante. Acepté. Estuve trabajando con ellos un año. Una semana después de trabajar para la asociación como vocera, una persona me vio en una entrevista y me recomendó aquí en PCN con el director general. Primero empezamos con un proyecto que se llamó Salud en Casa, que era un programa de salud. Después de ese programa hicimos otro que se llamó Calidad de Vida hasta que se decidió, la empresa decidió que mi prioridad debería de ser Noticieros y dejé de hacer Calidad de Vida para irme de lleno a Noticias y aquí es donde estoy. Ya voy a cumplir un año con la titularidad de Noticiero al Día y es un proyecto que me gusta mucho, que hacemos con mucho cariño todos y que está en crecimiento. El mensaje para los futuros, la futura generación de comunicólogos es que si tú quieres trabajar en algo que te apasione, que todos los días te dé gusto de hacerlo, luchas por ello. Cuida esa lucha. Luchas por ello. ¡Gracias! 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 Llegan los medios de comunicación y me dicen Héctor te queremos dar un programa pero te vamos a quitar la barba, las groserías y la gorra Definitivamente mi contenido es internet y yo ahí nací y yo ahí me quiero quedar Por ejemplo ahorita se está dando con algunos youtubers de aquí de Tijuana Dani Boss estaba en televisión, ella se salió de televisión asqueada no quiero volver a hacer nada en televisión porque a ella le decían cómo hacer todo y entró a YouTube y ahí puede ser ella misma entonces que si te ofrecen algo que no te cambia tu esencia, sí vale la pena tomar Creo que depende mucho de la propuesta que te hagan como ellos mencionaron, yo anteriormente estuve trabajando para otra televisora y me pasó lo que ellos dijeron, por eso dejé prácticamente esa televisora pero ahora con esta propuesta que me están dando pues prácticamente me van a dejar que yo siga con el mismo contenido que he manejado, que siga siendo como es mi personaje entonces no va a haber cambios y esa es una de las condiciones por las que realmente he aceptado estar ahí entonces depende mucho de lo que te estén ofreciendo Pues que hagan su canal, hagan lo que quieran hacer No sé, cuando ves la pasión de alguien en una pantalla esa es la clave, o sea, transmite tu pasión y sigue intentándolo, sé constante y por muchos de los que van iniciando se sienten muy desanimados porque ven a los que ya tenemos más tiempo pues ya con cámaras, con las luces con cosas que pues ahorita ellos los ven así porque nosotros ya recorrimos un camino que nos ha dado la oportunidad de llegar a este punto pero cuando todos empezamos, empezamos con algunos con la webcam de la laptop sin luces para hacer un buen video iluminado entonces no se desanimen si no tienen el equipo luego nos llegan mensajes de que ah, es que yo quisiera hacer videos pero yo no tengo micrófono, yo no tengo la cámara empiecen con lo que tengan Muchas gracias por acompañarnos en Censor UABC y disfrutar con nosotros lo mejor del entretenimiento digital que ofrece BajaWeb PES 2015 Y fue un gusto conocer a varias personalidades, bloggers y youtubers y realmente nos damos cuenta que los contenidos digitales siguen aumentando de calidad y que finalmente vivimos en la digitalización No duden de descubrir esta gran oportunidad que cualquiera con creatividad innovación y una cámara puede lograr y así tener una buena producción No te puedes perder todos nuestros contenidos de la séptima temporada y todo por nuestras redes sociales Youtube, Facebook e Instagram Dale me gusta y compártenos No olviden seguirnos por nuestros canales 112 en Mexicali y 155 en el resto de la región por Sintesis TV Gracias por acompañarnos y esto ha sido todo por nuestra parte Recuerden que Censor seguirá detectando el quehacer universitario y de la región ¡Gracias! 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 ¡Gracias!